Puedo y voy a ser candidato a la presidencia de la República de Venezuela, claramente lo dice. Yo no fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir que me eligieran como presidente de Venezuela, no, eso no fue lo que yo fui a buscar a la Corte Interamericana, porque esa decisión no le corresponde ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero tampoco le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Esa decisión le corresponde solamente al pueblo venezolano, a la voluntad popular, que son los que habilitan o inhabilitan, los que ponen y los que quitan. Les quiero decir a todos los que pretendan arrebatarle a los venezolanos, a las venezolanas, la decisión de construir una nueva mayoría, una mayoría que se exprese por la voluntad del voto constitucional, que se equivocan si piensan que nos vamos a arrodillar ante sus pretensiones de quitar nuestros derechos. ¡Se equivocan! ¡Se equivocan! ¡Avanzaremos! ¿Ustedes se imaginan al presidente poniéndole la banda presidencial a quien haya ganado las elecciones? Es común ese comentario que se dice, como diciendo, bueno, podrán ganar las elecciones, pero después quien hoy está en el ejercicio de la presidencia, pues no permitirá. Bueno, yo quiero decirles lo siguiente, yo no solamente me lo imagino, ya yo lo veo, es que nosotros no vamos a pedir permiso, vamos a asumir el camino de construir esa nueva mayoría y no tengan duda que la unidad tendrá la banda presidencial para el ejercicio completo de los derechos de la conducción del Estado venezolano. Quiero decirles a todos mis compañeros, a mis compañeras de la unidad, que hoy estamos y tenemos que estar más fuertes que nunca, que hoy tenemos que consolidar con más fuerza nuestra unidad. Agradezco los respaldos que he recibido de mis compañeros precandidatos, que el día de ayer, con mucha gallardía, con mucha claridad, expresaron de manera clara que yo debía continuar en este proceso, que sería la voluntad del pueblo el que decidiera quién debe de ser el electo del 12 de febrero. Y quiero decirles a todos los que representan ese inmenso esfuerzo que hemos construido durante los últimos años, que esta decisión de seguir adelante no pone en riesgo la unidad, la fortalece, le da la fuerza popular, le da la fuerza de la irreverencia de quienes nos quieren arrebatar la justicia. Vamos con la unidad, fortaleceremos la unidad. A todos los venezolanos que sueñan con un mejor futuro, les pido que en este momento no dejen sola la esperanza de que sea el pueblo, que sean los ciudadanos, que seamos nosotros, con mucha esperanza, con mucha fuerza, con mucha fe, con mucha convicción, con mucho amor, con mucha pasión por Venezuela, que construyamos esa Venezuela que sabemos que está por venir, porque ya la estamos viendo. Y finalmente, quiero decirles que yo no soy un hombre de por ahora, yo soy un hombre de ahora. Este es el momento, este es el momento de la mejor Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la unidad! ¡Que viva la justicia! ¡Seguimos adelante con fuerza, con fe, con ánimo! ¡Y Dios bendiga al pueblo de Venezuela!